Lloviendo, con frío, con calor, que cuando enseñaban ahí en el Corralón de Arjonal se ponían de barro hasta las rodillas, porque aquello era un barrizal, y cómo tocaban y cómo sonaban. Lo que ellos no saben es que con ese trabajo, con esa forma de ser que a veces parecen tan serio, tan disciplinado, tan constante, con eso me hacen sentir a mí tantas cosas, que si yo tuviera que pagarles lo que me hacen sentir, cuando como colectivo ya tocan, por ejemplo, detrás de su Cristo, no habría dinero en el mundo. Gracias por ver el video.